Muy buena gente, hoy les traigo un tutorial bastante pedido para emular Nintendo Switch en la Anbernic RG477M y la RG557, que son las consolas más potentes de esta marca hasta la fecha, contando con el Dimensity 8300, un procesador MediaTek, que sabemos que no tiene tanta compatibilidad para emular Nintendo Switch, pero de todas formas con una buena configuración y algunos tips podemos emular bastantes juegos. En la primera parte del video vamos a probar unos 20 juegos para que vean su rendimiento, y a partir del minuto que ven en pantalla vamos a comenzar con la instalación del emulador. El tutorial es muy completo hasta incluye una tabla donde van a ver la configuración para cada juego y si funciona o no. En la línea de tiempo pueden ver los distintos capítulos. Así que sin más, ¡empecemos! Y comenzamos las pruebas con Mario Odyssey, que podemos correrlo a 1.5 de resolución. Y prácticamente el juego irá a 60 FPS, pero si quieren 60 más estables pueden bajarla a 1.5 de resolución. Red Dead Redemption tendremos que bajar la resolución a 0.75, pero funcionará prácticamente a 30 FPS. ¡Exupc Exhale! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. En Zelda Link's Awakening tenemos que aplicar algunos mods. Uno es para que corra a 60 FPS y otro es para que la pantalla no se vea con blur. En la parte del tutorial explico cómo instalar estos mods. Para que Zelda Tears of the Kingdom funcione bien tenemos que aplicar un mod que lo limita a 20 FPS y con esto el juego será muy jugable. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Mario Kart 8 Deluxe, a pesar de que funcione bien, a los pocos segundos de arrancar la carrera, se cierra. Y no encontré forma de solucionar esto. Probé con updates, probé con configuraciones y no se pudo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Smash Bros. Ultimate es un caso parecido al de Mario Kart. A los minutos de arrancar la pelea, el juego crashea y se cierra. Tampoco encontré solución para esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Crash Insane Trilogy funciona bien pero solo podemos jugar al Crash 2. El 1 y el 3 no he conseguido arrancarlos. ¡Gracias! Crash 2 Bien, vamos a comenzar con el tutorial de instalación. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación de Devenn. Para eso nos vamos a su repositorio de Github y descargamos el APK estándar, o sea el que no dice Legacy o Optimized, que en este caso es la versión 0.0.3 rc3, el link del repositorio te lo dejo en la descripción. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a la página protkiss.net, en esta página vamos a descargar las protkiss y el firmware. Nos vamos arriba donde dice protkiss y entramos a Yuzu protkiss, bajamos y vamos a descargar la versión 19.0.1, que es la que mejor me funcionó. Una vez descargada nos vamos hacia arriba y seleccionamos la pestaña Filmwares. Vamos a donde dice Yuzu Filmwares y descargamos el firmware 19.0.1. Bueno, una vez tengan todos los archivos descomprimen el archivo de protkiss, pueden usar una aplicación por ejemplo Winrar y nos deberían quedar estos dos archivos. El firmware no lo descompriman, déjenlo en formato zip. Y bueno, lo que resta ahora es copiar estos cuatro archivos dentro de la consola. Así que la conectamos y yo la voy a copiar al almacenamiento interno. Pero bueno, también pueden copiarlos a una microSD o donde quieran. Una vez hecho esto nos vamos a la consola. Y ya en la consola, en este caso en la RG477, nos vamos a ir en la aplicación Files y buscamos el apk del emulador, lo instalamos y lo abrimos, avanzamos hasta que nos pidan las keys. Y bueno, buscamos el archivo prot.keys que habíamos descargado. Ahora nos piden el firmware, buscamos el archivo zip que descargamos y comienza la instalación. Lo siguiente es agregar el directorio de juegos, si todavía no tienen juegos pueden agregarlos más tarde. Tienen que estar obligatoriamente en formato NSP. Si quieren saber donde conseguirlos pueden unirse al telegram del canal. Una vez seleccionado el directorio de ROMs, avanzamos. Y listo, ya podemos ver el listado de juegos. Y lo siguiente es configurar el emulador. Bien, para la configuración nos vamos primero al botón de settings arriba a la derecha. Primero vamos a configurar los controles, vamos a Controls, Player 1 y en Controller Type seleccionamos Handheld. Y ahora vamos a presionar el botón Automap a Controller. Seleccionamos el único que hay y esto configurará automáticamente los controles. Recomiendo en la barra de notificaciones tener el control en NSMode. Bien, ahora volvemos hacia atrás. Y nos vamos a opciones avanzadas. En System no tenemos que cambiar nada, pero pueden cambiar el idioma. Ahora nos vamos a la pestaña de gráficos. AkuRace y Level lo dejan en normal, pero en varios juegos lo recomiendo tener en High. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la configuración individual de cada juego. Bien, la única opción que tienen que marcar es Use Asynchronous Shaders. Lo demás lo dejan igual. Y ahora nos vamos a la pestaña de audio y seleccionamos Cube B. Y bueno, con esto tenemos la configuración base. Lo siguiente que quiero mostrarles es cómo configurar cada juego individualmente. Y es que en la descripción les voy a dejar la tabla con las configuraciones para cada juego para que funcione lo mejor posible. En esta tabla indico la resolución, las opciones que hay que colocar, la versión del juego y si hay que aplicarla a algún modo. Hagamos el ejemplo con Red Dead Redemption. Lo mantenemos presionado. Y nos vamos a Settings. En la tabla nos dice que hay que ir a gráficos. Y subir el AkuRace Level en High. Con esto evitaremos tener glitch gráficos en este juego. Y si tienen algún otro juego con glitch gráficos, les recomiendo esta opción ya que los reduce bastante. Por último, también nos pide reducir la resolución a 0.75. Estas opciones solo se aplicarán en este juego. Bueno, lo siguiente que les voy a enseñar es cómo actualizar los juegos. Esto es importante ya que muchos juegos mejoran su rendimiento con las últimas actualizaciones. En la tabla indico la actualización que estoy usando. Obviamente, primero tenemos que descargar la actualización y tiene que estar en formato .nsp. Si no saben dónde buscarla, también en el Telegram van a encontrar información. Una vez que tengan el archivo en la consola, mantenemos presionado el juego, en este caso quiero actualizar Mario Kart 8, presionamos Add Ons, Install y seleccionamos Update y DLC. Y buscamos el archivo de actualización. Esperamos que lo instale y ya estaría actualizado. Si quieren ya pueden borrar el archivo de actualización para que no ocupe espacio, ya que la actualización se instala en el directorio de DEN. Y por último les voy a enseñar a instalar mods, que son necesarios para que juegos como Zelda Link's Awakening o Zelda Tears of the Kingdom funcionen bien. En la tabla también indico los mods que estoy usando. Y en la descripción van a tener un enlace para descargar los mods. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con Zelda Link's Awakening. Lo mantenemos presionado. Y lo primero es ir a Info para ver la versión del juego. En este caso tenemos la 1.0.1. Ahora si nos vamos a Add Ons, Install y seleccionamos Mods and Cheats. Buscamos la carpeta donde están los mods, que pueden ver hay unos cuantos. Entramos al de Zelda Link's Awakening. Y el primero que vamos a instalar es el estable 60fps. Tienen que seleccionar el de la versión del juego, en este caso la 1.0.1. Entramos en la carpeta y le damos a Use This Folder. Y ya tenemos el mod instalado, pero hay que instalar otro mod. El que dice Mod No Blur Link's Awakening. Esto es para evitar el blur del juego. Lo seleccionamos y ya están los dos mods instalados. Y de paso cambiamos una opción que nos indica la tabla, que es esta que está en Debug. CPU Backend en Dynamic. Y con esto ya el juego estaría listo para jugar. Vamos a probarlo. Si quieren sacar los botones en pantalla, se van a Overlay Options, Toggle Controls y presionan Toggle All. Y listo, los botones ya desaparecen. Y bueno, como ven el juego funciona perfecto a 60fps. Si quieren, como estamos en la 477, tenemos pantalla 4 tercios y podemos estirarlo. Para completar la pantalla. Nos vamos a Settings y cambiamos el aspect ratio. Pero bueno, esto depende de gustos. Bueno ese fue todo el tutorial, espero que les haya servido. Cualquier duda la dejen en los comentarios. Si pueden dejarme un me gusta y suscribirse me ayudaría un montón. Recuerden que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos de estas consolas emuladoras y nos ayudamos mutuamente con distintas guías. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el video, me voy despidiendo, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!